Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TecnoPC Sistemas de Ecuador. Les comento, sé que muchos han de haber escuchado un ruido en la parte de atrás, en la parte de atrás de su computador. Un ruido muy molesto y algunos con golpearle aquí, golpearle acá o golpearle acá, se va quitando el ruido. ¿Qué pasa? En realidad ese ruido se debe puntualmente a los ventiladores. En este caso, el que está ocasionando mucho ruido es el ventilador de la fuente. El ventilador de la fuente tiene acumulación de suciedad en cantidad. Ahí podemos ver las aspas, están muy muy sucias y pues se descalibra. ¿Alguien ha puesto ropa en la lavadora? Sí. ¿Qué pasa si ponemos ropa en un lado de la lavadora? Al momento en que empieza a girar esta, empieza a golpearse en un costado, ¿no es cierto? Se golpea en un costado y genera ruido. Lo mismo es en un ventilador. Un ventilador cuando tiene suciedad, la suciedad no se acumula de manera uniforme. En un aspa se acumula más que en otra. Por ejemplo, aquí hay mucha más suciedad acumulada que en las otras aspas. Eso genera que se descalibre. Y no solo eso, sino que se genere un desgaste en el eje de las aspas o del ventilador y en el centro de la bobina. ¿Cómo solucionamos este problema? Ojo, esta solución aplica a todos los ventiladores que tenga tu computadora. Si tu PC tiene un ventilador en la parte de acá, en la parte de abajo, en la parte de arriba o en la parte frontal, donde sea que tengas ventiladores, en todos aplica la misma condición. ¿Qué hay que hacer? Los ventiladores de la parte de aquí atrás tienen una etiqueta. Vienen con una etiqueta. Se retira la etiqueta y debajo hay un tapón. Se retira el tapón y esto se coloca a un ladito. Uy, bueno, ya dejémoslo aquí abajo. Luego, dentro de esta sección tenemos esta pieza. Es un sujetador. Esto hay que retirarlo. Bueno, para ser exactos, tiene un corte en la mitad. Vamos a mostrarlo. A ver. Creo que está. Aquí está. Ahí hay un corte. Ahí se ve. Ahí tenemos un corte. Ese corte. ¿Para qué sirve ese corte? Simplemente presionas con una pinza de un lado, se abre el corte, sujetas y sacas. Pones a un ladito y ya tienes acceso a retirar las aspas del ventilador de tu PC. Dentro hay una goma. Procura no perder absolutamente nada. Esta goma también la ponemos a un ladito. Luego, retiramos el ventilador. Este centro, este eje, se desgasta por lo mencionado. Cuando hay polvo o suciedad en un aspa más que en otra, empieza a descalibrarse. Por lo tanto, la fricción del eje con el centro de la bobina empieza a generar desgaste. Tendrán cuidado porque acá adentro hay otra goma. Esta goma no la sacarán. Luego deben colocar todo en su sitio. ¿Y cómo se soluciona esto? Hemos visto videos de TikTok bien caídos de la hamaca, decimos nosotros. Donde... Donde... Vi que están echando el WD-40 en el imán. Es decir, utilizan este producto que es un des... Es un engrasante. Es un aflojador. Colocan en el imán. En el imán no se coloca esto. No tiene sentido. No sigan todos los videos que vienen en TikTok. Tengan mucho cuidado. Pero esto sí lo podemos lavar tranquilamente en el agua. No pasa nada. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Ya estamos aquí. Aquí tenemos el ventilador. Lo puedes mojar y lo puedes lavar tranquilamente con una brocha y jabón de manos o jabón de platos. No le va a pasar nada si lo lavas. Al contrario, va a quedar completamente limpio. Así que lo vamos a lavar. Puedes echarle jabón por todo lado. No pasa nada. Y eso fue todo. Quedó completamente lavadito. Esto no perjudica. No daña. No deteriora. Y no va a explotar el universo. Lo limpias. Y listo. Así que eso es recomendable en caso de que necesitemos limpiarlo en su totalidad. Cabe aclarar que en algunos casos he visto que utilizan un cotonete y están de aspa en aspa limpiando como que si fuera a romperse. Esto no se va a romper. Claro, a menos que lo hagas con brusquedad. Lo lavamos y listo. No desperdicien tiempo con un cotonete. Directo. Directo al agua. Una brocha y se acabó. Vamos a montarlo en la fuente. Ya estamos acá. Tenemos el ventilador. Y lo vamos a secar. No sé si la grabación en la parte de lo que le estábamos lavando se veía bien. Pues me tocó sostenerlo con el cuello. Al teléfono. Sí, porque grabo con el teléfono. Secamos bien. Eso no perjudica en lo absoluto el ventilador. Lo secamos bien y listo. Pilas. En algunos ventiladores de fuentes es posible desconectarlos en la parte de acá. Hay un conector. Se desconecta. Se saca. Lo lavas. Lo limpias. Y se acabó. En este caso es imposible sacarlo. Porque está soldado. Podríamos cortarlo y volver a soldar. Pero da pereza. Así que ¿qué vamos a hacer? Con la suciedad que está aquí adentro. Tranquilamente. Un trapito. Un poco de limpia contactos. O limpia vidrios. O alcohol de farmacia. Alcohol industrial. Alcohol isopropílico. Lo que se te antoje. Y limpias. Y retiras la suciedad que se encuentra en el ventilador. Ahora esto te enseño porque no todos tienen la capacidad de comprar ventiladores. Aunque no son caros. Estos ventiladores en casi todos los países tienen un promedio. Un costo promedio de entre dos dólares cincuenta a cinco dólares. Entonces no todos pueden comprarlo. Algunos no tienen tiempo de ir a buscarlos. Y resulta que limpiarlos puede ser una solución bastante obvia. Y óptima. Un poco de limpia contactos. El limpia contactos. Remueve impurezas. Y no va a explotar tampoco esto. Igual puedes usarlo dentro de la fuente de la placa y no pasa nada. La deja secar bien y se acabó. Listo. Ahora vamos a montarlo ya en el tema. En las aspas donde deben ir. ¿Qué debemos hacer? Ahora sí podemos usar un poquito de WD40. El engrasante. El multiuso. El que es para aflojar todo. Ponemos un poquito aquí en el centro. Dejamos que se filtre. Ok. Ponemos las aspas. Giramos para que todo se embadurne de WD40. Sacamos. Y ahora vamos a colocar un poquito de aceite. Déjenme ver dónde está el aceite. Aquí está. Aceite. Entonces colocamos unas dos gotitas de aceite. Y listo. Ahora sí colocas el ventilador. Damos la vuelta. Incluso te vas a dar cuenta que ahora sí gira con más facilidad. Y ya no va a vibrar. Porque aparte de que está limpio. Pues está lubricado. Y está retiradas las impurezas. Que habían ahí en el centro. En el centro de la bobina. Porque aquí se embadurnó un poco de limpiacontactos. De WD40. No pasa nada. Con un poco de limpiacontactos podemos contrarrestar eso. Si no. ¿Cómo vamos a pegarle la etiqueta aquí afuera? Listo. Ok. Ponemos un poquito más de WD40. Ok. Solo un poquito. No irán a... No se volverán locos llenando de WD40 todo. ¿No? Solo necesitan colocar un poco. Es un poco de limpiacontactos. Eso. Ahora. Vamos a colocar. La goma. Antivibración. Y ahora vamos a colocar también. La protección. Que va a evitar que el ventilador se salga. Una vez que colocamos. Que colocamos este sello. Ahí está. Perfecto. El ventilador ya no se va a salir. Mira. Ya no se sale. Se quedó fijo. Eso asegura el ventilador. Y va a evitar que cuando esté girando. Pues salga volando. Vamos a limpiarlo bien. Un poco de WD40. De WD40. De limpiacontactos. Perdón. Sobre la base. Si no. ¿Cómo vamos a pegar? Esto. Ahora sí. Vamos al punto. Tenemos. La goma. La tapita. Se la colocamos. Una vez colocada. Ya podemos limpiar mejor. Y ya no se va a regar. El. 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 WD40. Que hemos puesto ahí adentro. Limpiamos. Nos aseguramos que quede perfecto. Eso. Y ahora sí. Tratemos de no manosear esto. Tanto. Colocamos de nuevo. El adhesivo. Si por algunas razones. El adhesivo ya no pega. Como veo que está pasando. No te preocupes. Para toda disolución. Excepto para la muerte. Vamos a. Utilizar. Podemos usar tape. Veo que la. El. El adhesivo de este ya no está pegando tan bien que digamos. Ya no está. Ya no está siendo tan eficiente. Vamos a cambiarlo. Vamos a volver a limpiar. Queremos que quede perfecto. Como debería ser. Listo. Seco. Y ahora. Vamos a echarle un poco de tape. Y listo. Ponemos tape. La idea es que. La idea del tape o del adhesivo es que. Pues sujete la tapita o el tapón. Y no se caiga. Esa es la idea. O esa es la intención. No necesariamente tienes que poner exactamente el mismo adhesivo que venía. No, no, no es necesario. No es obligatorio. Ponemos el tape. Eso. Bajamos la cuchilla. Y le damos forma. Sacas el pedazo sobrante. Vamos por acá. Sacamos el sobrante. Y mira. Ha quedado perfecto. Como diría Neth Flanders. Perfect dirigilio. Ahí quedó. Y listo. Tenemos un ventilador que está lubricado correctamente. Está hecho mantenimiento correctamente. No hagan la caballada del. Del tiktoker que le vi que ponía. WD-40 alrededor del imán. Como que si eso fuera una solución. Si hacemos eso. Lo que vamos a provocar es que el imán. Que está en el plástico pegado. Pues. Gracias a que esto afloja las cosas. Va a terminar aflojando el imán. Y ahí van a haber problemas. No hagan esas caballadas. Por favor. Y. Voy a terminar de armar esta situación. Vamos a colocar todo en su sitio. Los tornillos. Los tornillos. La tapa. Y vamos a ver que tal suena. A ver si es que. El. El. Ventilador. Realmente. Dejó de hacer relajo. Y por si acaso. Esta es la máquina en la que estamos montando. Así que. Ya regreso. Y listo chicos. Bueno. Ya le terminé de hacer mantenimiento a este equipo. Quedó súper bien. Le he puesto la fuente. La que le hicimos mantenimiento. Y es tiempo de ver si realmente. Se le eliminó el ruido. Entonces. Vamos a. A encender. La luz. Ahí se ven las aspas. Completamente limpias. Y escuchan. El ruido es mínimo. El ruido es el natural. Ya no hace tanto ruido. Bueno. Hace. Antes de hacer el mantenimiento. Hacía. Tanto ruido. Como que si un helicóptero. Estuviera parqueándose. Aquí afuera. De mi taller. Literalmente. Sonaba tan fuerte. Y. Después del mantenimiento. Que vieron. Ahora. Ya no hace ruido. Si lo escuchan. No es cierto. Completamente. Normal. Y eso fue todo. Así es como funciona. El tema del mantenimiento. En los ventiladores. Y ese mantenimiento. Lo puedes aplicar. Al ventilador. Que viene acá. Si tienes ventiladores. Abajo también. Si tienes ventiladores. Del frente igual. Si tienes ventiladores. De arriba también. Eso ya. Es criterio. De cada quien. Yo solo comparto. Con ustedes. Un poco de conocimiento. Un poco de información. Cositas sencillas. Cositas básicas. Para que puedan lograr. Ustedes también. Un mantenimiento. Perfecto. De mi parte. Espero que les haya gustado. Si ha sido así. Dale pulgar arriba. Suscríbete al canal. Déjame comentarios. Relacionados con este tema. Y no sigan. A todos los tiktokers. Porque si. No todos. Hacen las cosas correctamente. Tengan mucho cuidado. Diciernan bien. La información. Que están siguiendo. Y hasta un próximo video. Nos vemos. Chau.